Les invito a que me acompañen en la lectura de la Palabra de Dios en el Libro de Jueces. Vamos a leer el capítulo 5 del Libro de Jueces. Versículo primero. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, Por haberse puesto al frente los caudilios en Israel, Por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oíd, reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, Cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, Cuando te marchaste de los campos de Edom, La tierra tembló y los cielos destilaron, Y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, Aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anad, En los días de Jael, Quedaron abandonados los caminos, Y los que andaban por las sendas, Se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído. Hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, La guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre cuarenta mil en Israel? Mi corazón es para vosotros, Jefes de Israel, Para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, Los que presidís en juicio, Y vosotros los que viajáis a blad. Lejos del ruido de los arqueros, En los abrevaderos, Allí repetirán los triunfos de Jehová, Los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, Y lleva tus cautivos, Hijo de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalek, En pos de Tibe en Jamín, Entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, Y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, Y como Barak también Isaacar, Se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles, Para oír los validos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galahad se quedó al otro lado del Jordán, Y Dan, ¿Por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a hacer a la ribera del mar, Y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, Y Neftalí en las alturas del campo. Vieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán, En Taanac, Junto a las aguas de Meguido, Mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, Desde sus órbitas pelearon contra Cízar. Los barrió el torrente de Cizón, El antiguo torrente, El torrente de Cizón. Marcha, Oh alma mía, Con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos, Por el galopar, Por el galopar de sus valientes. Maldecid a meros, Dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores, Porque no vinieron al socorro de Jehová, Al socorro de Jehová contra los fuertes. Bendita sea entre las mujeres Jael, Mujer de Eberseneo. Sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua, Y él le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca, Y su diestra al mazo de trabajadores, Y golpeó a Císara, Y dio su cabeza, Y le oradó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, Quedó tendido, Entre sus pies cayó encorvado, Donde se encorvó, Allí cayó muerto. La madre de Císara se asoma a la ventana, Y por entre las celosías a voces dice, ¿Por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, Y aún Elia se respondía a sí misma. ¿No han aliado botín, Y lo están repartiendo? A cada uno una doncelia o dos. Las vestiduras de colores para Císara, Las vestiduras bordadas de colores, La ropa de color bordada de ambos lados, Para los jefes de los que tomaron el botín. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová. Mas los que te aman, Sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó cuarenta años. Reposó cuarenta años.